No estoy de acuerdo. El tipo es narcisista desde atrás, pero los narcisistas se topan con narcisistas. Yo he visto eso. A veces se equivocan de víctimas. Jamás. No, el narcisista nunca se equivoca de víctimas. Y no se topan con narcisistas. Convierte en narcisistas a sus parásitos. En el podcast de tal fulana que hizo muy buena investigación, al final le veo hasta miedo me dio ajo. Yo después del narcisista quedé con ansiedad y depresión al borde de una locura. Terminé medicada. Gracias a Dios cuento con un trabajo fijo y ha sido muy duro para mí superar el trauma. Todavía no lo superas. Todavía defiendes a los narcisistas. Imagínate que soy maestra y luchaba por fingir ser normal. Uy, nomás a ti te pasó. Nomás eres la única tú que has sufrido. Es horrible. Entiendo a la gente que le puede salir adelante y no tienen un trabajo seguro. Mis comentarios son muy... por el lado de los que terminamos muy afectados. Todos, criatura, terminamos afectados después de una relación con un narcisista. Que tú no estés de acuerdo con lo que yo digo sobre el tema de esa parejita famosa. Que no es de mi incumbencia aparte. Tampoco es de mi interés si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Porque yo no estoy aquí para que tú estés de acuerdo en lo que yo comento. Yo no estoy aquí para ver si a ti te parece lo que yo digo. Porque si así fuera yo te diría. Estoy aquí para ayudarte a recuperar a tu ex. Estoy aquí para hacer que esa persona cambie y se enamore de ti. Estoy aquí para que tú vuelvas a esa persona y lo hagas entender. Yo estoy aquí para que esa persona regrese a tu lado y sea otra persona. Yo estoy aquí para hacerte entender que esa persona perdió a alguien muy valioso. Tú eres un premio. Y esas pendejadas que te comparten en otros lugares que no te han ayunado para nada y que por eso es que estás como estás. Y que por eso es que me doy cuenta que tú aún no sales de tu trauma. Y que por eso es que aún no has soltado a esa persona. Y es por eso mismo que has batallado tanto, ya has sufrido tanto, ya has estado llorando tanto, ya has estado tan mal y todavía sigues con ese apego emocional hacia esa persona. Tan al grado que lo que yo dije en el video, que fue un comentario que hizo una chica aquí en ese video, yo nada más respondí lo que era lógica y lo que yo conozco y sé y mi punto de vista, tan al grado que hasta eso te molesta. Porque todavía tienes adicción y todavía tienes apego hacia esa persona narcisista. Porque todavía ves lo que hace esa persona narcisista. Porque todavía no lo superas. Porque todavía estás dedicándole tiempo a esa persona narcisista viendo lo que hace con sus nuevas parejas. Viendo lo que hacen redes sociales. Porque todavía no eres capaz de bloquear. Porque todavía no te deslindas de esa persona. Y tan al grado es que vienes y haces en los comentarios y denotas claramente que tú todavía no puedes soltarlo. Pero te lo vuelvo a repetir, yo aquí no estoy para ver si tú estás de acuerdo. Yo aquí estoy para ofrecerte una pildorita de realidad para que tú sueltes toda esa bronco que traes y que no has querido entender que la persona que tiene las carencias, que tiene los traumas, que tiene el apego emocional y que la persona que está en necesidad y está viendo lo que hace esa persona narcisista que te manipuló y te trató mal, eres tú. No soy yo. Yo ya viví eso. Yo lo vivo a diario con los videos de ustedes, con los comentarios, con los casos de ustedes. Yo ya pasé por eso. Y por eso te estoy haciendo estos videos. Para que tú abras esos ojitos y te quites esos tapones de los oídos que no te dejan escuchar lo que debes de escuchar. Y que nada más te permiten entender y escuchar lo que tú quieres escuchar. Pero así no es aquí. Aquí te damos la realidad, una pildorita diaria para que sueltes, para que ya no estés en apego emocional con esa persona, para que no estés así como estás pensando. Los narcisistas también son víctimas. Los narcisistas se topan con narcisistas peores que ellos. Los narcisistas también sufren. Los narcisistas también quieren. Los narcisistas también aman. Los narcisistas también llegan a tu vida porque estaban enamorados de ti. Nada de eso es realidad. Nada. El narcisista llegó a tu vida por tus carencias. Vuelvelo a entender y grábatelo con cincel en la cabezota. Grábatelo. El narcisista llegó a ti por tus carencias que aún la sigues demostrando. Porque aún estás al pendiente de tu mamá. Tu mamá tiene que estar viendo lo que tú haces, levantándote, hablándote, ayudándote porque la niña mimada no puede hacer las cosas sola. Porque tiene mamitis y porque la niña caprichosita no ha querido entender que ya tiene que soltar. Porque toda la vida ha estado acostumbrada a que a mí la tienda. Y por eso el narcisista llegó a su vida. Porque sabe de las necesidades y las carencias. Y sabe que no es una persona que puede hacer las cosas por sí misma. Porque depende de alguien más. Y esa dependencia emocional que tú tienes es lo que vio el narcisista en ti. Esa dependencia emocional es lo que te tiene ahí como te tiene. Pensando esas tonterías de esa relación que tú estás viendo, de esa parejita famosa en la que tú todavía defiendes al narcisista. Y te voy a decir algo. La narcisista era la huerquita con la que estaba. Ve a ver sus relaciones y dime cuál ha funcionado. Cuál dejó bien la huerquita. Y los demás eran sus parásitos. Como tú, sus víctimas. Que después buscan a otra persona que es igual de gólatra. Que es igual de manipuladora. Que es igual de afrentosa. Que es igual de soberbia. Porque están acostumbrados a vivir bajo el yugo de una persona de ese estilo. Y a ti te pasó lo mismo. Tú estás igual. Ahora estás en espera de lo que hace ese narcisista. A ver si vuelve y a ver si cambia. O estás en espera de a ver si llega otro príncipe maravilloso como el que llegó a tu vida y te la arruinó y te dejó casi traumada. Casi al borde de la locura como tú misma lo dijiste. Estás en espera. Y a tu vida nomás va a llegar otra persona igual. Como la que llega a la vida de esas personas a las que tú estás defendiendo y dices que ellos son los narcisistas. No. Son parásitos. Que eran víctimas como tú y se convirtieron en parásitos. Y todos los parásitos se vuelven un poco narcisistas. Porque todos los seres humanos los somos. ¿Sí? Pero adaptan esas conductas de narcisista. Y están al servicio de él haciendo las estupideces que el narcisista les pide que hagan. Por ejemplo, presumir su nueva relación fantástica y maravillosa. ¿Sí? Tirando indirectas. Para que la otra persona lo vea. Para que todo mundo lo vea. Para que las personas ilusas como tú que tienen apegos emocionales crean que eso es lo correcto. Espero que lo entiendas. Porque así es como están millones de personas pensando que el narcisista es bueno. Pensando que el narcisista es la persona que fue la víctima. Pensando que el culpable es la persona que fue manipulada. Hasta el grado que tú estás en esa situación. Pensando que tú te equivocaste. Pensando que tú fuiste quien hizo las cosas mal en esa relación. Porque así te dejó el narcisista. Porque así estuviste sin duda. Porque así estuviste sufriendo. Pensando que tú eras el error. Y te voy a decir algo. ¿Sí? El error fue tuyo. Fue tuyo por no soltar. Por tener mamitis. Por tener ese pego emocional. Por tener carencias. Por tener necesidades. Porque no has soltado lo que tu niñez te dañó. Porque no has querido entender que estás repitiendo un ciclo. Que probablemente a tu mami le pasó. Y ahora estás tú en esa situación. Por falta de amor. Por falta de cariño. Por falta de atención. Por falta de algo que tú no tuviste en tu niñez. Y lo estás buscando. En esa persona a la que hoy vienes y defiendes a quien. Porque defiendes a un narcisista. Defiendes a su parásito. Y todavía dejas tu comentario. De que estuviste en una relación igual y saliste media traumada. media loca. Cuando vienes a defenderlos. Todavía estás muy dañada. Y no lo has querido entender. Así que yo te pido que vayas a mi lista de videos de todo sobre el narcisista. Y los veas. Y entiendas lo que te está pasando. Y lo que te pasó. Y dejes de ver tonterías. De ilusiones y bobagas. De podcast y estupideces. Que no te han servido de nada. Porque si no te das cuenta. Todavía estás igual. Que cuando ese narcisista se fue. Así de simple. Pues amigo Carlos G. Los invito a que se suscriban a este canal. Si llegaron al final del video. Dejenme el hashtag. Yo estuve aquí. Y vayan a darle comentarios a esta chica. Para ver si entienden la situación en la que se encuentran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!